Vamos a cambiar de tema. Familiares del presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, Toé de Camps, informaron que éste evoluciona de manera satisfactoria, tras estar aquejado de una neumonía. Su hijo, Álvaro de Camps, dijo que el dirigente político ingresado en Corazones Unidos hace varios días responde a los fármacos suministrados. Los especialistas que mantienen en observación a Toé de Camps le han restringido las visitas.